Tiritas para este corazón partió Tiritas para este corazón partió Ya lo sé, que hay nada, dos, tres Que la vida va bien y que no se detiene, qué sé yo Pero miente, mianque, sea, dime ¿Qué hago que entre nosotros dos en tu habitación Nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Yo lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando está marioso y me dejas de nuevo el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién está para esta noche, seas de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? 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 ¿Quién teلة de este corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Para qué me curaste cuando estaba anillo? Si hoy me dejas de nuevo, el corazón partió. ¿Quién le va a tragar sus emociones? ¿Quién le va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién está para esta noche si has de frío? ¿Quién le va a curar el corazón partío? ¿Qué llena de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién le va a curar el corazón partío? ¿Quién le va a tragar sus emociones? ¿Quién le va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién está para esta noche si has de frío? ¿Quién le va a curar el corazón partío? ¿Qué llena de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién le va a curar el corazón partío? ¿Quién le va a curar el corazón partío? ¿Quién le va a curar el corazón partío?